Con el objetivo de tener mayor movilidad y rápida atención, se implementó el programa de ciclistas viales, donde se tiene a cuatro elementos que dan rondines en la zona del centro histórico de la ciudad. Así lo manifestó el director de transporte y vialidad, Antonio González Villalba. Es un proyecto que tenemos enfocado más que nada para puras zonas centro. Zonas centro los podemos transbordar, por ejemplo, a zonas de los tianguis, en los días de los tianguis, cuando se ponen más conflictivos, que necesitamos mayor movilidad, pero más que nada para zona centro. Cabe destacar que se pretende agregar a otros cinco agentes viales y abarcar más zonas. De esta manera también se pretende el desplazamiento más rápido ante cualquier incidencia. Su labor será específica en doble fila, área de discapacitados, etc. Se van a estar entregando más, o sea, son nueve bicicletas que tenía el municipio, pero no estamos comprando bicicletas. Son nueve bicicletas, entonces ahorita por el punto ya tenemos cuatro, ya nos rescataron otras dos, ya se las vamos a instruir ya inmediatamente. ¿Y esa es específicamente lo que es la del primer cuadro? Sí, pura zona centro, puro primer cuadro. Y ellos se van a dedicar especialmente a dobles filas, lugares de discapacitados. En cuanto al recurso utilizado en este proyecto, no se gastó ningún peso, ya que las bicicletas fueron donadas por el municipio, así como los cascos y demás equipo. Blanca Mireles, Vía Noticias.